... Tras las dos reuniones que el Partido Popular ha mantenido con el alcalde y concejales del equipo de gobierno para abordar propuestas e intercambiar impresiones de cara al presupuesto municipal 2020, el portavoz, Sergio Velasco, compareció ante la prensa. De forma detallada da a conocer la extensa batería de medidas y las actuaciones estratégicas que defienden para Puente Genil. Lo hizo flanqueado por los concejales Tatiana Pozo y Emilio Carrera. La intención del Partido Popular es lograr un acuerdo lo más amplio posible de cara a los próximos dos años, 2020 y 2021. ¿Qué es lo que se llama Puente Genil? En el inicio, una batería de medidas en materia de urbanismo, como veréis, no es un acuerdo estrictamente presupuestario, sino que trata una serie de temas estratégicos que entendemos que deben sacarse adelante. Es decir, que no todo es una discusión sobre partidas económicas, sino sobre agenda política y tratar de poner delante lo más importante para el futuro inmediato de Puente Genil. Uno de ellos, como decíamos, es un paquete de propuestas en materia de urbanismo, que ahora desclosaré muy brevemente. La otra parte es un acuerdo muy importante en materia de agricultura, fundamentalmente que consiste en la ampliación de la zona en potencial políticamente, por todos los grupos que componemos el Pleno, la ampliación de la zona regable Genil Cabra en su margen derecha. También tenemos, y bueno, y después tenemos otras cuestiones en materia de desarrollo económico, que creemos que es muy importante que se pongan encima de la mesa, en este presupuesto, medidas concretas de desarrollo económico. No le hemos querido poner nombre y apellido. Puede ser el sistema de Cabra, que como me habréis oído contar en algunas ocasiones, es un sistema de incentivos a empresas que hagan reformas, a empresas de nueva apertura, a empresas que generen puestos de trabajo, que en Cabra viene a tener una partida de aproximadamente 100.000 euros, pero no le hemos cerrado a que pueda ser una actuación del tipo creación de un vivero de empresa o de poner en marcha alguna experiencia de co-working en espacios municipales, etc. Es decir, estamos abiertos, por eso esto es un diálogo. Como actuación estratégica para el Partido Popular es fundamental el desbloqueo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Planimetría en vigor que data del año 1991. Entre otras cuestiones, recogen que se cambie el uso de residencial a comercial del espacio comprendido entre el campo de fútbol, Manuel Polinario, y el centro comercial, El Silo. El plan general de ordenación urbana, no me voy a extender porque esto mismo lo presentamos, presentamos las ideas fundamentales en siete puntos, que explicamos con detalle ya en noviembre y que tuvisteis la oportunidad de conocer, pero que solamente resumo lo que es el título de los ítems. La primera, el cambio de uso de residencial a comercial del espacio que hay entre el campo de fútbol y el centro comercial El Silo. El cambio de uso residencial a deportivo de todo el espacio, este que hemos nosotros denominado, la ciudad deportiva del norte, lo que está enfrente de la estación de autobuses. En tercer lugar, el cambio de educativo a deportivo de toda la parcela que hay al norte de la piscina cubierta, como hemos dicho, para completar instalaciones deportivas en esa zona. En cuarto lugar, lo que proponemos es una actualización del PGO para que se permita consolidar espacios de aparcamiento en solares públicos y privados, en solares sin edificar, en el casco urbano. En quinto lugar, la ampliación... Fundamental para el Partido Popular es que se llegue a un consenso y presionar, tanto a esta como al resto de administraciones, para que se consiga la ampliación en 4.000 hectáreas para riego de la margen derecha del genil Cabra. Bueno, nuestra propuesta en este sentido ha sido la de consensuar con una serie de iniciativas, tanto a nivel político como institucional, que pasan en primera instancia por la aprobación de una moción conjunta de todos los grupos municipales que integramos al Pleno, respaldando la petición que están haciendo muchísimos propietarios de que se amplíe la zona regable en más de 4.000 hectáreas de superficie, en el margen derecho del canal genil Cabra. En el capítulo de inversiones, el Partido Popular plantea una batería de las mismas. En concreto, en instalaciones deportivas en líneas generales, reformas y mejoras. En el pabellón Miguel Salas. En el pabellón Quinis. Cubrir el polideportivo Francisco Manzano. Y la construcción de un nuevo campo de fútbol 7. En relación al que denominan Gran Pabellón de Deportes, siguen creyendo que debe ubicarse en la ciudad deportiva norte y destinar el espacio anexo al Colegio Castillo Anzur como un gran aparcamiento. El ensanche de la carretera del Río de Oro. Nosotros llamamos muchas veces la ronda sur o la ronda del Río de Oro. ¿Qué es lo que queremos? Pues ensanchar esa carretera, eliminar curvas. Y, bueno, el equipo de gobierno parece que tiene la intención de dotarlo de iluminación y de asfaltarlo. Pero nosotros creemos, y estamos de acuerdo, pero antes de dotarlo de iluminación y asfaltarlo, creemos que hay que analizar con un proyecto algunas mejoras en el trazado y el ensanche para mejorar las condiciones de seguridad y que sea realmente una vía de comunicación. Necesidades reales que haya en cada uno de los barrios. Bueno, por último, por terminar con… Bueno, sí queremos decir que respecto a estos aparcamientos nosotros consideramos que no debe de ser el… Digamos, la tipología gratis total tampoco tendría por qué ser la necesaria. Nosotros sabemos, esto es muy recurrente, que el equipo de gobierno dice «Bueno, pero ¿esto cómo se paga?» Y tal, pues lo que creemos que sean aparcamientos que se autofinancie. ¿Pues cómo? Pues con un sistema de pago a precios súper accesibles, de manera que a lo mejor por 30, por 40 céntimos un vecino pueda dejar su vehículo durante todo el día en un aparcamiento. Vamos, digo todo el día, durante dos horas o tres horas, es decir, en lugares estratégicos. Y si hace falta, hacer bonos específicos para los residentes que tengan un aparcamiento, digamos, o dispongan de un pase para acceder a ese aparcamiento. En el capítulo de gasto corriente, el Partido Popular destaca como su principal apuesta el mantenimiento de centros escolares. Para ello solicita que se duplique la partida. Repetimos lo que llevamos repitiendo desde 2018 y 2019, que se duplique como mínimo la partida de mantenimiento de centros escolares. Así de simple. Que quieren poner triplicarla, estaremos de acuerdo también. Lo que queremos es que como mínimo se duplique. Creo que no hay que explicar todas las evidencias que se han producido de problemas en materia de mantenimiento. Ya lo vimos con la declaración de la presidenta de Lampa, de Agustín Rodríguez, pero bueno, hemos visto muchísimos más ejemplos. 150.000 euros anuales quiere el Partido Popular que se destinen al mantenimiento de caminos rurales, así como que se alcance un convenio con la asociación AgroGenil. El presidente del Partido Popular esgrimió, de otro lado, que no es viable que la recogida de la basura suponga un coste anual de 300.000 euros y también exigen un control de gasto energético, tanto a nivel de alumbrado público como de edificios municipales. De hecho, mostró un registro documental de la petición que vienen haciendo desde hace un año solicitando información para que se conozca el gasto en energía en nuestra localidad. Se volvió a pedir hace casi un año ya que lo pedimos por primera vez. Este es el segundo intento de pedirlo. Parece que es imposible acceder a la información del consumo y del gasto energético en Puente Genil y nosotros creemos y quiero recordar a todos que estamos hablando de un gasto que en su conjunto es muy importante dentro del presupuesto. El Partido Popular mantendría, entre otras cuestiones, los convenios y mejoraría que ya están establecidos con Afasur, Disgenil, Abast y Cruz Roja. Por otro lado, y sabiendo que el Partido Socialista requiere al menos de la abstención de algunos de los otros tres grupos de la Corporación Municipal, es decir, Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos, para aprobar el presupuesto de este ejercicio, Velasco no niega un voto favorable siempre y cuando haya un acuerdo. No hemos marcado líneas rojas, ¿no? O sea, creo que, de hecho, creo que en muchos de los asuntos importantes estamos de acuerdo. No voy a decir que todos, porque todos no estamos de acuerdo. De hecho, ellos hasta ahora también, en algunas cosas, debo decir que todavía se han guardado las cartas, ¿no? O sea, por ejemplo, no hemos visto todavía el borrador de presupuestos, que es muy importante. Y ahora, el encaje… También sabemos que la cantidad de inversiones que se pueden desarrollar son limitadas. Por tanto, es posible que no quepa todo, pero que se pueda hacer una programación, incluso, de inversiones que no se hagan en estos dos años, sino que algunas se pudieran encajar para el tercer año. Hasta eso estamos dispuestos. Por nuestra parte, si hay un acuerdo, no habría ningún problema en votar a favor. Bueno, o sea, no estoy diciendo con esto que lo vayamos a hacer, pero, hombre, si estamos negociando con una voluntad de alcanzar acuerdos… Nosotros preferimos influir en determinadas cuestiones en las que pensamos que tenemos una postura muy razonable. Entendemos también que tiene que haber libertad para los proyectos propios del equipo de gobierno, que para eso es el que está gobernando. Pero, hombre…